Por lo tanto, es importante que los abogados en El Salvador estén al tanto de estos desafíos y trabajen para abordarlos en beneficio de sus clientes y de la sociedad en general. Esto podría implicar trabajar para mejorar la eficiencia del sistema judicial civil, garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos y promover la transparencia y la integridad en el proceso de resolución de disputas.